¡Vaya, vaya! ¡Lo nuevo de Chucalacino! ¡Ay, ay! Morena, morena de quince años, morena Morena de piel así pensaba Pensaba enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí Pensaba en yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita todo el mes Morena, morena de quince años, morena Morena de dos cafés pensaba Pensaba jugar contigo y todo Todo me salió al revés Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita todo el mes Morena, morena de quince años, morena Morena no se hace así Quería de, quería dejarte plantada Y tú me, y tú me plantaste a mí Pensaba en yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita todo el mes Y tú me, y tú me, y tú me, y tú me, y tú